¿Puedo agarrar la cosquilla? No, no. No, no. La bordilla, está para alrededor. Y le tiramos, le agarramos la bomba. No, no. No, no. Bueno, hoy se está quemando el resto. La idea es que se queme todo. No, no, no. Hermano, fíjate ahí, anda que ya no queda ahí la línea esta de los árboles. ¿Entre agua? ¿Sí? Ahí, ahí. ¿Sí? Sí. Sí.